No hemos tenido un problema de déficit en cuanto a que se gaste más de lo que ingresa. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo de servidores públicos ejemplares como la directora del SAT, pero aquel buen rostro que está aquí con nosotros y va a hacer una exposición. Antonio Martínez Dagnino, que es el administrador general de Grandes Contribuyentes. Rosalinda López Hernández, administradora general de Auditoría Fiscal Federal. Guadalupe Araceli García Martínez, administradora general jurídica. Luisabel Romero López, administrador general de Recaudación. Raúl Zambrano Rangel, administrador general de Servicios al Contribuyente. Carlos Gerardo Malanche Flores, administrador general de Comunicación y Tecnologías de la Información, que nos acompañan aquí. Y este equipo ha sido clave, porque si no tenemos ingresos, ¿cómo financiamos el desarrollo?